El director técnico de Las Chivas, Matías Almeida, fue multado por la Secretaría de Movilidad de Jalisco luego de presentar aliento alcohólico mientras conducía su vehículo. La Secretaría aclaró que el argentino no estaba en estado de ebriedad, pero sí alcanzó los márgenes de alcohol permitido, por lo que se hizo acreedor a una multa de 12.934 pesos. La Secretaría de Movilidad de Jalisco